Es un intento intenso de un estado criminal Como dando golpes a un vacío de cristal Saliendo como todos por la puerta grande No por la puerta de los grandes You hear me? Solo ponen leyes en versión original Inventamos cargas que nos sirvan de subtítulos Vínculos, los círculos de mis discípulos Tienen la fe para aguantar el tiempo en kilos La presión es oro, llego a ver un cielo Asfaltado de diamantes que han estado aquí primero Algunos hombres buenos quieren insistir De infringir y de morir estando vivos Son puños alzados tan arriba como un clásico Como un estado de ánimo casi magnánimo Y casi maniático y casi más drástico Tuve que hacer mi corazón de sangre y globo Cuando el barrio te baja el pulgar como César No preguntas como todo esto pudo pasar A 91 milímetros de aquella capital Me queda algún aliento más en la recámara En primera de mis lágrimas a punto de estallar En un gota a gota a gota de tortura En una derrota rota de amargura Y brota cada nota, nota de apertura en boca De los niños que cantaban este requiem Y hasta aquí todo va bien Todo va bien Como la N Ciudadanos de a pie en Keto Y rehenes de la capital de Dios 1, 2, 1, 2 Solo me queda este micro Jugando que aún existen los milagros Hombre o máquina Deni Soprano La década de los noventa bajo el mundo Vivo en la versión original En filo de las circunstancias Hijos de puta Cada hecho aquí es colateral Perfecto y causa efecto y La ruleta rusa La presión y náuseas De esta vida rota Es mi versión original hijos de puta Mira más y dame arcilla para brillar Solo la mina crea como creen, cambia la edad Nos alteran las ganas de dar De arena y de cal, de un bar a otro bar Sopra, escribamos y el mundo verá Esto pasa si saco arsenal Skill sacado hasta un dream Malado lo hago aquí como Inoctin Pensando cada paso No somos amos pero casi La seriedad que hemos buscado la conoces Ese toque mágico que necesita el lenguaje Cada frase estelar buscando mi estado salvaje Historias de Daniel Sán Conquire con Juan Mibi Villaverde y Málaga Librando un mismo combate Ves el cráter que deja mi voz Un shock impactante Nunca vi como error demostrar el poder y el alcance Las letras de dos detrás trabajo constante Si la voz enojo hablara ¿Qué podría contarte? Detalles y precisión comunicar al instante Cara a cara al reto Tío vengo a buscarte Se oculta el sol y brillo Mientras hilo mis frases Con las frases Soy yo quien derrota Tus tanques se deshacen Soy de la imaginación amante La realidad por momentos Consigue frustrarte Dime que no Con una generación ignorante Y sin corazón Creen que la razón es lo importante Pongo pasión en cada creación Que saque Que no te extrañe Que avance Aunque canses Con tantos ataques Al corazón Donde más duela daré yo Lo lejos que el error no creas que es fácil que me estanque Otra odo a la traición por conocer los viajes de este oficio El que llaman vivir de manera asfixiante Honramos a los que acertar Aunque fuera por intuición Nuestra versión de corazón como antes Vivo en la versión original Un filo de las circunstancias Hijos de puta Cada hecho aquí es colateral Efecto y causa Efecto y La ruleta rusa La presión y náuseas De esta vida rota Es mi versión original Hijos de puta Una 1, 2, 3, 4 2, 3, 4